Jardinería Es importante revisar regularmente las plantas, para evitar que surjan y proliferen malas hierbas, insectos, animales y enfermedades. Estas revisiones permiten detectar a tiempo cualquier problema de plaga y combatirla oportunamente. Yo les quería dar unos consejitos que les podrían servir para cuando ustedes salgan de vacaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo en los jardines hoy? Que hay mucho ataque de babosas, por ejemplo. Y les quiero mostrar que existen productos con los cuales nosotros podemos controlar esta plaga y nosotros también podemos realizar algunas labores para que nuestro jardín se vea mejor. Como les decía, nosotros tenemos plagas que están frecuentemente en el jardín. Y ahora, sobre todo con estas lluvias, que tenemos como mucha humedad, proliferan las babosas y los caracoles. Entonces nos están comiendo las plantas y ustedes las pueden reconocer que no es comido de hormigas, por ejemplo, que también están actuando, porque ellas tienen una manera característica de hacer el daño. Aparte de cortar la hoja como las hormigas en los bordes, estas babosas y caracoles comen las partes internas de la hoja. Entonces hacen como agujeritos en el centro y cuando nosotros vemos eso, seguro que lo que están comiendo son babosas y caracoles. ¿Qué podemos hacer con ello? Podemos aplicar un producto que es líquido, son específicos para este tipo de plagas, y lo aplicamos sobre las plantas en general. O podemos utilizar cebos, que les muestro, son como si fuera una serrín, que lo ponemos debajo de las plantas, y estas comen las babosas y los caracoles y se mueren. Y después consejitos prácticos, que son cosas que también tienen su acción sin aplicar productos, como ser cuando a ustedes les sobra un poquitito de cerveza, lo ponen en una latita y las babosas van ahí y se ahogan. Es una forma también de utilizar sin realizar aplicaciones de algún producto químico en general. Todas estas cosas nos dan resultado siempre y cuando nosotros lo realicemos con las condiciones adecuadas. Es decir, si yo pongo un cebo y ha llovido, ese cebo ya no sirve, lo tengo que retirar y volver a colocar. Entonces hay que considerar las condiciones climáticas en las cuales los estamos utilizando. Pero son muy efectivos y con eso podemos mantener la salud de nuestros jardines y tener lindas las plantas en general.